Durante el cierre del segundo encuentro nacional sobre el futuro del desarrollo económico organizado por el Instituto Gestar, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, llamó a apoyar electoralmente el modelo nacional conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que ser muy prácticos, no tenemos que dejar que nos roben ninguna de nuestras banderas y perdonen la sinceridad porque hay muchos que cada cuatro años es como que se pasan el plumero y salen a decir las cosas que por ahí nosotros no las decimos y salen a decir que van a hacer tal y tal cosa. Nosotros tenemos la ventaja de poder decir que hemos hecho, que estamos haciendo y que vamos a ser el país inclusivo, el país que se quiere desarrollar, el país con justicia que los argentinos necesitamos. Entonces, vaya para todos, un pedido grandote de en serio, ponernos el overol y con ese overol salir a transpirar la camiseta y transpirar la camiseta significa que en octubre nos tiene que ir muy bien y que en octubre definitivamente tenemos que consolidar este proyecto político para la Argentina y tiene que ser presidenta de la nación después del 10 de diciembre Cristina Fernández de Kirchner acompañada por Amado Boudou. Indudablemente que esto no se hace solamente con estas charlas que son muy buenas y hay que hacerlas, se hace también recorriendo la calle, dándole la mano a un vecino y diciendo cada una de las cosas que se han hecho en todos los rincones de la patria, porque en todos los rincones de la patria ha habido transformación, ha habido crecimiento, ha habido progreso y el progreso es mejor calidad de vida porque viene de la mano de una de nuestras grandes banderas que es la justicia social. Entonces me parece que está muy claro que tenemos que salir a laburar mucho y que tenemos que salir a buscar todos los votos que nos hacen falta para consolidar este proyecto de crecimiento, de inclusión, este proyecto que insisto, hoy tiene nombre y apellido y hoy es conducido por quien es nuestra candidata y por quien creo que vamos a hacer todos los esfuerzos para que siga siendo nuestra presidenta. Me parece que hay que salir a construir y a elaborar este triunfo porque militando este triunfo también vamos a ser capaces de pechar juntos de que nadie quiera acomodarse en el sillón y mirar para otro lado sino que acompañe a la presidenta para que a partir del 10 de diciembre siga siendo presidenta de todas las argentinas.